Eso es demasiado agua Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a poner a prueba una vasija para peinar el cabello Así es, vamos a poner a prueba una nueva técnica para peinar el cabello Que en lo personal parece algo bastante extraña, pero también entretenida Ok, esta técnica no es nada nueva, me parece que las chicas risadas estadounidenses Fueron las que le empezaron a ser más popular y ya poco a poco se han estado sumando las chicas latinas Si les comienzo algo, a mí no es una técnica que me llame muchísimo la atención Por aquello de que tienes que peinar el cabello extremadamente mojado Y pues yo soy una persona bastante joven Pero entonces fue hace como unas dos semanas que les pregunté en Instagram Qué video les gustaría que hiciera Y para mi sorpresa muchísimas de ustedes me pidieron probar la técnica del bowl De la vasija Y es ahí donde me entró más la curiosidad Y pues aquí tienen el video Así que bueno, pues el día de hoy vamos a poner a prueba esta técnica Para ver si realmente vale la pena Ok, lo primero que vamos a necesitar va a ser una palangana, un bowl, una vasija Un recipiente grande en donde queta tu cabello Siguiente, un acondicionador Yo en los videos que vi utilizan productos limpios Realmente aquí yo creo que todo depende de tus preferencias Puedes utilizar cualquier acondicionador En mi caso voy a utilizar este de Garnier Hair Food Porque me encanta la textura que tiene Y como no tiene manteca de karité Como cremita para peinar funciona súper bien Y pues aprovechamos que es una fórmula vegana No contiene colorantes, siliconas ni para ellas De igual modo tu cremita para peinar favorita También yo vi que utilizaban como texturas ligeritas Algo más a base de agua Yo me voy a poner esta de Garnier La aloe secado natural con aloe vera Esta cremita no contiene vaselina ni ceras Y como les digo, como ya vamos a utilizar un acondicionador Quiero algo también más ligero Para que el cabello al final tampoco me quede muy, muy grasoso Ni tan pegado Un cepillo como este o un peine de puntas hachas Una bolita de baño Un atomizador o un besito con agua Y por último una toallita de microfibra o de algodón Si no tienes la toallita sin problema Alguna playera puede funcionarte súper bien Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer Es ir a lavar mi cabello Aplicar acondicionador Pero una vez que enjuague todo No voy a escurrir el agua Me voy a ayudar con el bowl Y así vengo con la cabeza bien mojada Así que no se vayan Perfecto, pues una vez que yo estoy de vuelta Media mojada Y con el cabello escurriendo de agua Espero puedan notarlo Por eso escogí este bowl transparente Para que noten el nivel de agua más o menos No le agregué extra agua Simplemente lo que escurrió una vez que quité el chorro de mi regadera Así fue como me lo traje Me voy a dar prisa porque hace un poquito de frío Y pues perfecto, tal vez cogiste el momento indicado en el otoño para poner a prueba esto Ok, pues voy a dejar mi cabello por aquí Ahorita me voy a parar para que puedan notarlo mejor Y yo también me acomode Las chicas de los videos se ponían bastante acondicionador Yo realmente no quiero ponerme un exceso de producto Porque si no sé que al final el cabello no me va a gustar Como se siente Así que me voy a aplicar Ni muy poquito Pero tampoco muchísimo Pues yo creo que algo más o menos así Entonces déjenme pararme O encontrar una posición más cómoda Para mostrarles esto Ok, creo que aquí estamos bien Entonces aplico el acondicionador realmente como si lo estuviera haciendo en mi bañera Y la idea es aplazar Y comprimir un poquito Ahora con la ayuda de mi peine voy a asegurarme de que no tenga ningún nudo Si me preguntan a mí yo diría que esto es más fácil hacerlo una vez así Justo cuando salimos de bañar Ahora con esta agüita restante que siguió cayendo Vamos a comenzar a activar el riso Y con la ayuda de la vasija O el bowl Vamos a volver a mojarlo Y a comprimir Y ahora sí vamos a quitar el exceso de agua Comprimida Solo estoy rezando para que esto no se me vaya a caer Me gusta realmente que el acondicionador se diluya Y no nada más ponernos así un montón de producto Y dejarlo puesto Creo que eso va a ayudar para que al final el cabello no se sienta con mucho producto Ok, pues ahora voy a utilizar mi cremita para peinar nuevamente Los videos que vi Las chicas le ponían muchísima cantidad Así que nuevamente ni mucho ni poquito Aquí es cuando puedes ponerte si gustas más agua con ayuda del vaso De coger tantita de la que está aquí O el atomizador Yo este paso me lo voy a saltar porque no creo que necesite realmente más agua Entonces Ay Dios mío Aplico la crema para peinar Y voy repitiendo los movimientos Comprimo, aprieto Para quitar el exceso de agua Y que el cabello quede bien encocido Y el agüita que va quedando Si gustan y sienten que necesitan más agüita La pueden ir aplicando No siento que sea tan necesario el vaso ni el atomizador Pero aquí todo depende de con qué te acomodes Ok, este va a ser el último apretoncito Ya no voy a mojar más Ahora sí voy a quitar el exceso de agua Ay, eso anda, ya me doyó Ok, y pues una vez que siento yo que ya no escurre tanta agua Voy a ver lo que sí Ok, creo que ya vamos a entrar Ok, y pues una vez que aplicamos los productos Lo que seguiría es ponernos el gorrito de baño Pero yo voy a hacer algo un poquito diferente Porque no me gusta sentir el cabello escurriendo Entonces voy a quitar otro poquito de agua con mi toalla Voy a mover esto para acá Y voy a combinar con la puerta Muy bien, y pues ahora sí voy a intentar ponerme la gorrita Ok, y pues así voy a dejar el cabello de unos 10, 20 minutos Para que repose Y yo pasando ese tiempo estoy de vuelta Para continuar con lo que sigue Muy bien, y pues exactamente pasaron unos 15 minutos Así que vamos a quitar el gorrito Tuve suerte que saliera hoy el sol Porque los días están super fríos Y no quiero hacer nada Ahora voy a tomar nuevamente mi toalla En los pasos originales aquí sería el momento de comprimir con la toallita Pero bueno, esta sería mi salida Entonces lo que vamos a hacer es comprimir un poquito más el cabello Para ahora sí quitar por completo el exceso de agua Me gustó bastante cómo se encogió el cabello Y la manera en que se pegó Esta telita es muy fácil de encontrar De hecho es la que uso para cuando voy a nadar Y pues la aprovecho también para el cabello Yo la compré en Liverpool hace como unos 2 años Una tienda departamental Pero en qué parte Me parece que en el área de deportes Ahí encuentran de este tipo de toallas más chiquitas De este tamaño Ok, pues ya nada más falta que el cabello seque Y en este punto para hacerlo Puedes dejarlo al aire libre O utilizar tu difusor En esta ocasión yo voy a usar mi secadora Para agilizar el proceso Porque como tengo el cabello muy mojado No quiero que tarde muchísimo tiempo Entonces voy a hacer eso Y estoy de regreso con el resultado final Y pues bueno, así es como quedó el cabello A mí realmente la definición En ciertas partes me gustó bastante Así que sí, si tú buscas experimentar con algo diferente Entretenerte un poquito Creo que esta técnica funciona muy bien Así que bueno chicas, chicos Por mi parte eso sería todo Espero que este video les haya gustado Si no así ya lo saben Dejenme manita arriba para saberlo Suscríbanse Y visítenme en mis redes sociales Para estar en contacto Adiós